Cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, efectivos policiales de la División Regional de Inteligencia del Frente Policial ICA, en tiempo récord, lograron recuperar a un menor desaparecido. Dicha intervención se dio en las inmediaciones del pasaje Prolongación Loreto, donde se logró hallar, en una zona obstruida para su desplazamiento, al vehículo minivan color blanco con placa de rodaje AFH319. En el interior del vehículo se encontraba sano y salvo el menor de las iniciales TMGM, de 5 años de edad, quien también habría sido transportado cuando unos delincuentes robaron el vehículo motorizado a tempranas horas de la madrugada, en los exteriores del mercado Toledo, informó el coronel Hilder Arevalo. Nuevamente, dando a conocer a la prensa y a la población de Iqueña, los resultados fue de los trabajos que viene realizando la policía en el Frente Policial ICA. En este caso, tenemos la presencia del señor Moisés Gutiérrez Garbajal, quien el día de hoy, a las 0.06 y 20 horas, pone la denuncia en la División de Investigación Criminal de ICA, con relación al hurto de su vehículo minivan de placa AFH319 color blanco, ocurridos a horas 0.05 y 30 de la mañana, en el frontis del mercado Toledo, la avenida Arenales. Haciendo conocer, pues, que en el interior del vehículo se encontraba descansando su menor hijo de iniciales TMGM, de 0.05 años de edad, en el asiento posterior, al cual había dejado estacionado, habiendo ingresado al interior del mercado, con el fin de recoger productos agrícolas, en este caso pollos, para la repartición en las bodegas de la jurisdicción. Siento que sí que a las 0.05 y 45 horas, al salir del interior del mercado, se encuentra con la sorpresa que no se encontraba su vehículo. Procede a hacer la denuncia, toma conocimiento de la policía, activa la comunicación inmediata a las unidades policiales, tanto también especializadas como carreteras y unidades que comprenden el Frente Policial, personal también de la Dirección Regional de Inteligencia, a fin de que pongan en operativo el plan CERCO y accionen todas las medidas destinadas a ubicar el vehículo, y especialmente el menor de edad. Tan es así, que a las 10 de la mañana se toma conocimiento que el vehículo ha sido abandonado en este lugar, prolongación Loreto, con el menor en el interior. Se puede visualizar que el menor está completamente ileso, el vehículo está completo, padre y madre se encuentran en estos momentos con nosotros. En estos momentos los peritos de criminalística están haciendo el trabajo de recoger evidencias, huellas, que se pueden ubicar aprovechables para poder identificar a los autores de este ilícito, y vamos ya con conocimiento de la Fiscalía, vamos a proceder a trasladar al vehículo y al menor a la Divincre para hacer las diligencias que corresponden, tanto el requerimiento médico legal del menor y hacer el peritaje ya oficial del vehículo. La policía luego de unas tres horas logró ubicar al menor tras una intensa persecución. Los presundos delincuentes dejaron abandonado el vehículo motorizado en una calle sin salida. Inmediata intervención de la Unión de Inteligencia de la Policía para hacer el seguimiento correspondiente. Ha sido determinante la acción de la División Regional de Inteligencia del Frente Policialica a fin de obtener información y poder ubicar el vehículo en este lugar. ¿En tiempo récord? En tiempo récord. Desde las 5 y 45 a 10 de la mañana hemos encontrado acá el vehículo. ¿Y los vecinos alrededores no se percataron quién dejó? Estamos tratando de indagar por medio de los vecinos testigos del lugar todo el recorrido que puede haber tenido este vehículo y a fin de obtener mayor información que permita esclarecer. Coronel, ¿es verdad que pidieron una recompensa por el joven? No hay ningún tipo de recompensa, no hay ningún tipo de llamada telefónica pidiendo ese tipo de... ¿Eso se descarta entonces? Se descarta entonces. Esto ha sido por lo que se puede ver, ha sido el hurto del vehículo, pero con la situación de que el menor se encontraba en el vehículo. Aparentemente no se percataron del menor. No se percataron del menor. Según últimos informes, se continúa en la búsqueda de los sujetos y no se descarta la posibilidad que los perpetradores hayan pretendido solicitar una recompensa para liberar al menor y el vehículo. Sin embargo, ante la eficaz actuación productiva de la policía, se neutralizó el mal accionar delictivo. Buenos días a cada uno de ustedes. En primer lugar, saludo a la Policía Nacional del Perú por haber intervenido inmediatamente y fui a la delegación policial a hacer la denuncia correspondiente y inmediatamente me atendieron, inmediatamente salieron de la comisaría de su delegación policial. Sí, inmediatamente nos fuimos a diferentes lados, puntos de Ica. ¿Usted también ha estado acompañando en la búsqueda? Sí, sí, justo vivo ahí con los policías. ¿Te han pedido algún dinero por rescate? No, no, para nada. No, no, lo que es nada. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo ocurrió este hecho? Es que, ¿qué pasa esto? Que estaba en el mercado arenal, en la segunda puerta, en lo cual ingreso para adentro, para trasladar los pollos empacados, para distribuirlos. Sería que me bajé de mi unidad a las 5 y 40 aproximadamente, ¿no? Y era solamente para recoger los productos adentro. Y como la puerta estaba cerrada, me di la vuelta y abrieron inmediatamente. Y no pasaron ni 18 minutos. Inmediatamente ya no estaba la unidad. Ya le estaban haciendo seguimiento, por lo visto. Posiblemente me estaba siguiendo. Porque esa es la rutina que tenía usted, probablemente. Sí, no. No, esto ya vengo trabajando ahí en esa sección de... Por eso le digo, o sea, esa es su rutina. Ya le han hecho seguimiento a usted. Casi 7 meses y nunca me han pasado nada. Nunca le ha pasado ya. ¿La unidad solo se encontraba a su menor o también había materiales? No, no, solamente quedó mi menor hijo porque todavía no había cargado los productos. Ah, recién. Sí, iba a pasar la edad de tu menor niña. En todo caso, ¿cuál es la edad de tu menor niña? 5 años.